Un legado de poder que cambió a generaciones para siempre. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta de Geek, les saludo a Jorge. Hoy vamos a tener un video bien inusual, mitad glorioso, mitad trágico, porque al momento de este video nos acabamos de enterar del fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, y que nos ha dado a muchas generaciones de todo tipo de experiencias, no solo con Dragon Ball, sino también con otros proyectos en los que él estaba involucrado. Pero obviamente Dragon Ball es el mayor de todos, o el más popular de todos. Si lo enfocamos desde un punto de vista personal, no hubo un momento de mi vida en que Dragon Ball no estuviese cerca. Era la caricatura que veía mi primo cuando yo no quería ver anime, y que terminé viendo a mi primo y los amigos de la escuela con los que veamos que las peleas eran emocionantes, que si no, ah, el maestro Roche hizo esto, el maestro Roche se metió en el baño de Bulma y le pasó esto. Era en un horario técnicamente familiar. Primero contó que le pasó lo mismo que Scream. Scream era una, no exactamente una parodia, pero era una sátira del género de películas de horror, que se convirtió en una película de horror, se convirtió en la cosa en la que se burlaba siempre. El primo de Dragon Ball era una sátira de las historias de aventura, de artes marciales, de la leyenda del rey mono, pero que eventualmente poco a poco hasta que llegó a Dragon Ball Z se convirtió en algo tan serio que para muchos fue trascendental. Para muchos era, siempre va a ser una competencia. ¿Cuál era el mejor anime de los 90? Dragon Ball, Sensei ya o Ruron Kenshin. Por voto popular siempre va a ser Dragon Ball, porque Dragon Ball al final de cuentas sí tiene momentos trágicos, pero por cada momento trágico había algo mucho más espectacular. Ya sea una batalla o un chiste, pero siempre estuvo nivelado. No era algo tan que te saque de onda como el MCU, sino todo era a una velocidad bien orgánica. Algo que cambió la vida de mucha gente. Tengo amigos cuya mejor experiencia musical en un videojuego fue Chrono Trigger. Y los dibujos se notaban que eran de Toriyama. También hay bastantes amigos que jugaron o que vieron todo lo que era Dragon Quest. Como nunca vamos a poder olvidar los 5 minutos de Namekusei. Pero siempre he admirado al trabajo de Toriyama por esa combinación perfecta entre acción y comedia. Y hacía que los personajes tuviesen una cierta familiaridad que no se sentía forzada. Como desde un punto de vista comercial y de venta siempre vamos a regresar a la imagen de Goku Niño, porque ese fue con el que todos crecimos. Ese fue el que muchos de nuestros amigos les ponen a sus hijos. Muchos de nuestros amigos les ponen a sus hijos Dragon Ball desde el primer Dragon Ball. Y logran tener el tiempo de hacer catch up y llegar hasta Super. Así que creo que el mérito que sí le doy al Super fue que, de la poca gente que se quedó viéndolo, fue resucitar el interés. Como me pasó a mí. Me gustó, seguí el manga por un tiempo, no lo he podido continuar. Pero me gustó ver todo lo que estaba pasando, tanto en Japón como en Latinoamérica, con lo del torno del poder, que se le iba a dar el cine, que se le iban a poner a televisión. Y de hecho también la última película, Dragon Ball Super Super Hero, que se convirtió en mi favorita porque rehizo que los otros personajes, que como Picoro y Gohan, resaltaran después de hace bastante tiempo. Así que, no hay más nada que decir. Gracias por todas estas aventuras, no solo de Dragon Ball, también de Chrono Trigger, Dragon Quest. Y sí, no solo fue una influencia dentro de Latinoamérica, dentro del manga también. Cada vez que hablamos de las peleas de Man of Steel, obviamente comparamos con las peleas de Dragon Ball. Gracias por todo el legado que nos diste aquí el otro día.